Hola chicos, este vídeo es solo para agradeceros vuestras visitas y visualizaciones de mis rutinas deportivas, estiramientos, etc. En este momento ya sois más de mil suscriptores que gracias a vosotros y amigos que me apoyan ha sido posible. Quiero agradecer en especial el apoyo y el consejo para iniciarme en esta aventura a Antonio Alcobendas, que además fue mi primer suscriptor, a Francisco Rosa por su ayuda y consejo para mejorar, a Malú Méndez por su ayuda en la grabación de algunos vídeos y sus ideas y la colaboración a Monse Gil, José Luis Parejo, Toni Morales y María Cosme. Con este agradecimiento os mando un beso muy muy fuerte y espero que en breve seamos 5000 deportistas. Chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Besos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!